Buenas tardes a todas de olas bendiga en esta hermosa tarde pues eh mis testimonios un poquito un poquito duro complicado pero es para que vean pues que la voluntad de Dios es levantar del fango a alguien lo levanta y lo restaura y todo es también dependiendo de qué queremos nosotros como mujeres y como seres humanos los temas de hoy las predicas todo estuvo como dijera el buen chapín anillo al dedo verdad humillada señalada mi pasado ha sido de muy duro verdad sea traiciones de parte de familia traiciones de parte de mi ex esposo también me junté con con mi ex esposo teniendo una hija ya mayor yo me junté con él cuando tenía la nena tres años cuando ella cumple los 17 años él la violó y él la la reconoció como hija de él producto de la violación hay un nieto un hermoso varón que yo unjo todos los días en mis oraciones también a mi hija también yo tomé medidas de seguridad ya con él puse denuncia puse todo esto fue en el 2014 y mis amadas el día martes me toca que estar frente a la persona está ahí y créanme que ha sido un poquito difícil verdad pero hablamos del perdón otorgar el perdón y pedir perdón puede hacer que yo falle en su momento no en infidelidad pero tal vez falle porque me dediqué a trabajar él no me daba lo suficiente yo trabajé mis hijas se enfermaron y y estando yo internada con mi hija menor que ahora tiene 12 años y fue que sucedió lo de la violación hace cuatro años en el 2018 2017 perdí a mi hija de 11 años en un accidente y me quedé solo con mi hija pequeña ay perdón en su momento yo peleé con dios y yo le pregunté lo que hoy están preguntando qué quieres de mí y cuando él me dio la respuesta glorifique a la vez a pesar de haber perdido una hija y de haber pasado tanto sufrimiento un hogar lleno de maltratos violencia doméstica infidelidades vicios y brujería de parte de mi ex suegra de total un montón de cosas que con la mano de dios y al amor de cristo la superé y estoy aquí no ha sido fácil ha sido un proceso muy largo muy duro un camino muy un camino muy empedrado pero aquí estoy le doy la gloria y la honra a mi padre porque yo el día el día jueves recibo la notificación que me tengo que presentar a guastatoya el progreso ¿cómo voy a hacer? no sé pero yo sé que dios va a proveer a cariar a enfrentar a volver a revivir esos momentos duros difíciles pero voy con la fe puesta de que no voy sola voy con el mejor de los jueces con el mejor de los abogados con el que me agarró de la mano y me dijo hija levántate porque ese no es tu lugar yo tengo algo mejor para ti y aquí estoy aquí estoy sigo adelante vuelvo repito no ha sido fácil trabajo estudio decidí estudiar un poquito tarde verdad pero estoy sacando mi bachillerato este año con mucho esfuerzo pero no para demostrarle a la gente que me humilló ni a la gente que me criticó ni a la gente que me señaló no no es para demostrarle a ellos sino para demostrarme a mí misma que yo soy mujer que valgo y que soy hija de un rey poderoso de un juez justo y él pagó todos todos mis pecados ahí en esa cruz del calvario y que espero yo de él que me ame y me tenga siempre sostenida de él y que espera él de mí que yo voy a seguir adelante voy a seguir estudiando y voy a ser testimonio vivo para muchas personas para muchas mujeres que todavía están sumidas en ese fango de la tristeza de la depresión de la desolación créanme que no ha sido fácil aún llevo mi terapia de duelo yo por mis hijas doy mi vida ¿verdad? y a pesar de que ya son cuatro años que perdí a mi muchachita la gente me señaló me humilló ahí sí que me apedrearon como ellos quisieron a pesar de todo esto sigo aquí adelante con mi frente en alto porque yo así así me voy me siento con la frente en alto con mis heridas lavadas mis heridas sanadas ¿saben cómo me siento? como aquella oveja que se perdió y él regresó a buscar y mi corazón vivirá siempre para alabarle glorificarle y ser testimonio vivo ya les digo viene algo muy duro muy difícil porque eso de empezar a hacer recuento de daños es volver a remover el pasado y yo me humillé ante ante mi Dios el día de ayer y le decía ¿qué quieres de mí? yo ya no sé qué hacer no sé qué voy a hacer enfrente de toda esa gente que me trato tan mal enfrente de ese hombre que me humilló como él quiso y que hizo lo que deseó con nosotros y saben no pude estar casi que todo el retiro conectada con la cámara por lo mismo el trabajo pero estaba tan conectada en mis audífonos que yo decía wow no cabe duda tú tienes una palabra de consuelo para cada aflicción de nuestro corazón y tienes a las personas correctas y los ángeles precisos que mandas en el momento que nosotros necesitamos ni antes ni después tu tiempo es tan lindo y es tan real y aquí estuve me llené me gocé y ya sé lo que tengo que hacer les bendigo les amo en el amor de Cristo Jesús ese es mi testimonio hay mucho más pues pero no nos alcanza la tarde Dios me las bendiga no nos alcanza no nos alcanza